escucharlos gritar en otro vídeo más divertido para eso es a lo que vamos ay tatica adiós en quién me metí buenos días tardes o noches espero que estén súper bien amigos quiero saber qué es lo primero que se les antoja a ustedes qué es lo que se les viene a la mente cuando yo les digo que estamos a 40 grados centígrados sensación térmica de 45 y no son cervezas háganme el favor respeto por favor lo que se antoja es un parque acuático piscinas agua algo que refresque y efectivamente eso es lo que venimos a buscar el día de hoy como pueden ver atrás mío tengo uno de los hoteles más famosos del mundo uno de los mejores hoteles que tiene dubai este es atlantis de paul que se llama así porque estamos en la palmera estamos en una de las islas artificiales más grandes del mundo la famosa palmera de dubai que la mejor manera de verla es desde el aire así que aquí les estoy dejando una de las escenas más épicas que tenemos en la historia de este canal para que vean bien la palmera y si no han visto ese salto que están esperando para irlo a ver es de lo más épico que hemos hecho en la vida pero bueno la cuestión es que en este hotel está uno de los parques acuáticos más grandes de todo el planeta e incluso leí que este parque acuático tiene tiburones mantarrayas leones marinos donde nos vamos a ir a meter y además uno de los acuarios más increíbles del mundo también ustedes saben que aquí en dubai todo es lo mejor del mundo así que vamos a ver que nos encontramos en esta maravilla el día de hoy amigos yo aquí voy entrando eso que ustedes para arriba y se le queda abierta la boca viendo todo lo que hay aquí porque está impresionante esto por dentro vean cómo está toda la temática de que esto es de agua y vamos a entrar al acuario a ver qué tal este lugar vean lo que nos estamos encontrando esta es la entrada al acuario yo creí que era nada más entrar a ver un acuario gigante o algo así pero al parecer es un recorrido está la entrada y nosotros vamos a agarrar camino a ver qué hay aquí para adentro tenemos este otro vidrio por aquí vean estos peces alguna vez habían visto esa especie de pez blanco cupón yo diría que es un pedo cupón está bien bonito esto y es nada más la entrada vean ahora aquí díganme ustedes por favor pero creo que estos son medusas nunca las había visto yo así nadando moviendo los tentaculitos vean estas otras de aquí yo no sé cuál es pero yo sé que hay un tipo de medusa que tiene el veneno creo que es para matar a un montón de seres humanos al mismo tiempo no sé cuál de las que estamos viendo sean pero esto es impresionante vean este pez vean este pez que curioso tiene como cachitos se me hace parecido a uno que ya he visto pero no es lo mismo tiene cachitos y vean qué divertida la cara perfectamente se podría hacer un meme de este pez no puedo creer esto que nos estamos encontrando aquí por dios estos son creo que son anguilas pero yo nunca había visto este animal ni me imaginaba que fuera así esto es más grande que una pitón tal vez no más larga pero si es más gruesa que una pitón y dan miedo vean el rostro de estas bichas en serio me generan miedo yo encontrarme esto en el océano no corro porque no se puede correr pero nadaría a todo lo que da mi ser y ahora sí con esto ya la sacaron del estadio un acuario en el que usted incluso puede bucear como usted va a poder bucear en un acuario vean el tamaño de esas mantarrayas hay tiburones y simplemente el hecho de que hayan personas aquí adentro que es esto tan increíble o va hermoso bien bien esa mantarraya vean qué gigante todo en general es como estar muy profundo en el océano vean el tamaño de estos animales y la convivencia que tienen que andar haciendo ese compas parece como que si algo se le perdió y lo anda buscando no amigos esto de verdad que está impresionante es como estar debajo del mar metros debajo del mar viendo la vida marina desenvolviéndose normalmente pero bueno amigos muy bonito el acuario la verdad es que hermoso pero a lo que vinimos vamos a entrar al parque y vamos a ver si vale la pena pagar tanto por favor cadena de oración por las finanzas de este muchacho la entrada a este parque vale más o menos como 70 dólares pero hay truco a usted le van sumando cositas si usted quiere un paño le suman como 10 dólares si quiere un locker 15 dólares si quiere entrar al acuario como 10 o 15 dólares entonces cuando se da cuenta terminó pagando 100 dólares por entrar aquí así que toca sacarle el jugo a esos 100 dólares vamos a ver qué nos encontramos en este parque vamos a empezar aquí no sé por qué pero la gente agarra uno y se va para arriba así que su servidor aquí presente por supuesto que va a agarrar uno y se va a ir para arriba a ver qué nos espera las instalaciones y están impresionantes a lo que entiendo hay tres torres gigantes en este parque y vean el nivel está súper bien temático muy muy tuanis no sé si aquí vamos a caer en caída libre no sé si va a ser algo tranquilo pero lo importante es que ya vamos encaminados aquí lo que se hace es subir ahí y se cae básicamente que me metí hay amigos en que nos embarcamos aquí en que nos metimos por favor que es esto está buenísimo oh my god y esta cosa pero donde me metí que bueno estuvo buenísimo la verdad no me esperaba que estuviera tan emocionante que bueno la verdad y ahora vamos bajando por un río y aquí se pone más tranquilo en el camino nos encontramos con otro elevador probablemente vamos a tener otra caída por aquí ahora no sé que se viene pero vamos nadando rápido para llegar ahí a ver se vienen como unos rápidos de hecho que justamente esto es lo que se necesita en dubai actividades acuáticas como no lo había pensado antes eso estuvo muy bien pero como ustedes sabrán este cuerpito necesita adrenalina para funcionar así que vamos a buscar las atracciones más extremas que tiene este parque de dubai buscando los puntos más altos vean lo que nos encontramos vean los bistones que hay en las torres de este parque por allá vemos el hotel el atlantis y por ese otro lado podemos ver otra torre y gran parte del parque en el que estamos vean que increíbles las vistas desde aquí arriba aquí no sé qué va a pasar pero la gente grita y se arrepiente antes de tirarse es ese tobogán que está por ahí así que por supuesto vamos a probarlo yo creo que es que esto es como una caída libre como que usted pasa ahí y cae al vacío por ejemplo vean a este compa pasa ahí y se perdió tenemos luz verde vamos a ver qué es lo que pasa aquí de hecho no esperaba esa caída libre fueron varios segundos de caída libre no me lo esperaba para nada estuvo buenísimo de hecho que vean si yo hubiera visto esto antes hubiera sabido a lo que me atenía por ahí es por donde nos deslizamos vamos a esperar a que pase alguien vea que es una caída libre este que vamos a hacer aquí al parecer también se pone extremo de hecho que nos pesan antes de hacerlo hay que cumplir con ciertas características vean qué nivel se ve esto vámonos papá ahora espalda no sé qué esperar no se ve nada no sé por dónde voy solo voy sintiendo las vueltas me siento atrapado ayuda ya veo la luz ya veo la luz este estuvo bueno la verdad más que uno va de espalda esto se gira y está feo al mismo tiempo la verdad venir de espalda no sabe usted que le espera y aquí ya caemos al rillito tranqui porque después de la tormenta viene la calma hay pero aquí estamos llegando aquí me dejando un remolino para algo raro y es como que hay oleaje aquí dentro vean estos lugares es que esto es impresionante esta es otra torre creo que esta es la más importante de todas como que tiene la atracción más extrema me parece vamos a ir a fijarnos pero ya no aguanto las ganas de deslizarme por alguno de estos tubos este es el que andamos buscando papá es al parecer si está extrema que animan a la gente a tirarse y todo no pudo no pudo el hombre va para atrás la verdad es que si da miedito vean esta atracción y tras de eso esta espera es amarga porque yo voy viendo como todos se van tirando está bien extremo la verdad vean quiero que vean como cae al vacío es como que le quitan el piso y cae de hecho que eso espera hasta que me da algo solo de verlo tiene que ser amargo estar ahí bueno compa un gusto no para eso es a lo que vamos ay patica adiós en qué me metí está extremo la verdad no sé si está más extremo que el otro pero esto es lo más extremo que tienen en este parque y la verdad es que hasta me acalambré en la caída ahora este hay que hacerlo con un grupo de desconocidos y no sé si se los puedo grabar la verdad eso es una parte que no les enseñó y es que para llegar a cada atracción alta pucha es un ejercicio hay que subir hasta la punta por escaleras pero cada vez que llegamos arriba vean la vista que tenemos tenemos todo el parque el atlantis tenemos toda la ciudad de dubai al frente ahora vamos a hacer este que está por aquí y de hecho que podríamos estar haciendo cosas todo un día entero hay más de 100 hogares aquí todo listo vean que tuan y resulta que a lo largo de todo el parque las actividades más extremas pasan en lugares donde las puede ver toda la gente y vuelvo a decir lo mismo antes y yo hubiera visto esto hubiera dudado más el tirarme de hecho que hay alguien vieron la velocidad a la que pasamos antes esto está casi en vertical ahora vamos vamos de nuevo con desconocidos estoy chalo de gritar en otro video más divertido quedamos a oscuras escucharlos gritar en otros idiomas es demasiado divertido amigos creo que cometí un error y fue venirme demasiado tarde la verdad es que el sol de dubai es tan fuerte que yo no quise venirme como desde temprano desde el mediodía por miedo del sol la verdad es demasiado potente pero estando aquí yo llegué en la tarde todavía estaba muy caliente pero me encontré que mientras usted hace fila para las atracciones mientras va deslizándose que casi todo es por tubos y mientras está en el agua realmente casi no se siente el calor entonces creo que hubiera podido venir más temprano y disfrutar un poco más las atracciones pero igual con todo lo que tengo aquí ya estoy cansadísimo yo creo que estuvo demasiado tuanis y además como les conté nunca había venido a un lugar así así que me pareció doblemente increíble ya vamos saliendo porque este lugar cierra a las seis y media son como las seis y cuarenta así que espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo no se olviden de suscribirse compartir este vídeo si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo pura vida y besitos de alguien que vino por primera vez a un parque acuático a un parque acuático